Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé que ahora le miren este video, quiero dedicarle este sereno por medio de este video a mi madre y a todas las madres del mundo. Mucha madrecita para ti. Así sea mi destino, para ti lleno de dolor. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Un collar de lágrimas, dejo en tus manos. Llorando, que en el baño elito, conserva el dolor muy bien. Y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recorreré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, me conceda siempre la bendición. La bendición. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi patria, lejos de mi patria, lejos de mi patria. Será mi patria, que con mis canciones recorreré. Lejos de mi patria, lejos de mi patria, lejos de mi patria. Y a mi madre santa, le pido al cielo, me conceda siempre la bendición. La bendición